Música Música Rangel Rodríguez Música Música Rayao la marina Chicago Guayzone Música 3 más Dani, 3 más ¿No está en mí? Si, se apuade ¿No te hiciste? ¿No está bien? ¿No te conocéis? ¿Por ahí estamos? ¡Mucho resto de cubanos! ¡Mucho! 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 ¿Cuál es? ¡Bertuana! ¡Rangel! ¡Rangel! ¡Rangel Rodríguez! ¡Rangel Rodríguez Fernando! Se parece a Junete Escobar, tiene el mismo físico de Escobar. Se parece a Junete Escobar, tiene el mismo físico de Escobar. Se parece a Junete Escobar, tiene el mismo físico de Escobar. Se parece a Junete Escobar, tiene el mismo físico de Escobar. Se parece a Junete Escobar, tiene el mismo físico de Escobar. Se parece a Junete Escobar.